Jueves de la tercera semana de Pascua De la Evangelia según San Juan capítulo 6 versículo 44 al 51 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios Ese sí ha visto al Padre Yo les aseguro el que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo Para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo le voy a dar Es mi carne para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaum sigue adelante Progresando hacia su plenitud Primero nos recuerda a Cristo que el Padre es el auténtico protagonista de todo Los que le escuchan y creen viven en comunión con Jesús El que viene de Dios con el único que le ha visto Y así la fe es comienzo de la vida eterna Sigue diciendo Yo les aseguro el que cree en mí tiene vida eterna Los verbos que encontramos ayer Ver, venir, creer Hoy se añade uno nuevo Dice Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre que me ha enviado La fe es un don de Dios Al que se responde con la decisión personal Dentro de este discurso sobre la fe en Jesús Hay una objeción de los oyentes Que no se lee en la selección de la misa Que refleja bien cuáles era la intención de Jesús Murmuraban y se preguntaban ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Lo que escandaliza a muchos era que Jesús Cuyo origen y Padre que creían conocer Se presentara como el enviado de Dios Y que hubiera que creer en Él para tener vida Y dice Es seguro el que cree tiene vida eterna La propuesta religiosa que Jesús hace Es propuesta de pan que sacia apetencias Y que da vida eterna Es decir, una vida sin limitación alguna Sin principio ni fin Decir eterna no es hablar de duración Sino de plenitud Tomar en serio a Jesús Es tomar en serio la vida La propia y la de los demás Después Jesús da un cambio a su discurso Empieza a decir el verbo comer Ya no se trata del pan que representa a Jesús En cuanto que sustituye a la ley Y pone en marcha una nueva forma de entender Y vivir la religión Ahora se trata de que Jesús mismo se da como pan La palabra carne, sar en griego Tiene en el griego antiguo Entre otros significados También el de persona Es decir, el ser humano en su totalidad Por eso cuando Jesús dice El pan que yo daré es mi carne Quiere decir, el pan que yo daré No es solo el proyecto y el ejemplo de mi vida Sino que soy yo mismo Jesús está presente en la vida del que cree en él Le acompaña en su vida Pero la carne que Jesús nos da No es su cuerpo histórico El cuerpo que él tenía cuando estaba en este mundo Pues él ya es resucitado Es un ser trascendente Lo que Jesús nos da es su persona misma Jesús se hace así Presente en nuestra vida Pero esto es posible Si lo vemos con fe y desde la fe Jesús dice algo más El pan que yo le voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Es decir, para que el mundo haya vida Jesús no habla aquí de la vida religiosa Ni de la vida sobrenatural Espiritual o eterna Jesús habla de la vida De vivir bien Con salud Con dignidad Esto es lo que quiere y propone Jesús La Eucaristía es anticipo de la gloria celestial Decía San Ignacio de Antioquía Partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad Antídoto para no morir Para vivir por siempre en Jesucristo Es decir, solo él sacia plenamente nuestro espíritu Pero este pan vive No solo es para darnos vida a nosotros Sino para que el mundo tenga vida El designio del Padre Nos ha creado para vivir con él eternamente Pero él quiere una respuesta libre y personal A su iniciativa Cada vez que comemos este pan Ya no vivimos para nosotros mismos Sino para él y para nuestros hermanos Nosotros cuando celebramos la Eucaristía Escuchamos y aceptamos la palabra Participando del cuerpo y la sangre de Cristo Vemos y creemos en él Tenemos motivos para alegrarnos Y sentir que estamos en el camino de la vida Que ya tenemos vida en nosotros Porque nos la comunica el mismo Cristo Jesús Con su palabra y con su Eucaristía Participar en la Eucaristía Nos está ayudando a vivir la jornada Más alegre, más fuerte, más lleno de vida Porque la finalidad de todo es vivir con él Como él y en unión con él Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones